donde productores están siendo golpeados por la gripe aviar y que los ha obligado a sacrificar 22 millones de gallinas ponedoras cerca de 2 millones de pollos y unos 2 millones de pavos si esto se desarrolla negativamente pues entonces el precio del mismo pollo puede incrementarse sustancialmente la docena de huevos promedia 2 dólares con 88 centavos un 52% más que en febrero Aurelio reparte huevos a restaurantes y supermercados por todos Los Ángeles anteriormente estaba 30, 32, hoy está 50 dólares en la caja 58 dólares en la caja, 24 dólares